¡Hola, niñas! En el video de esta semana les traigo un maquillaje inspirado en el nuevo video de mi lobate que se llama Cool for the Summer. Me encanta esa canción y desde que vi el maquillaje como conversé, fue súper guau. Es muy lindo, de hecho es muy fácil porque es un smokey eye y no tiene mucho complique. Yo le añadí un par de cositas a los ojos, espero que les guste. Así que si quieres saber cómo hice este maquillaje, entonces sigo viendo el video. Voy a empezar aplicando Eyeshadow Base de NYX en tono Skin para que el maquillaje de ojos dure mucho más y las sombras se fijen mejor. Hay que difuminarlo súper bien para evitar que se hagan parches de color. Voy a aplicar sombra de color piel mate para sellar la prebase y que las sombras se puedan difuminar mejor. Estaba tratando de difuminar el exceso de sombra y se me olvidó que con la misma brocha había difuminado el color negro, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Ahora voy a aplicar mi primer color de transición en toda la cuenca y lo difumino con una brocha pequeña. Voy a complementar el efecto con un café un poco más oscuro mate. Pero esta vez lo voy a poner un poco más debajo de la cuenca y difumino el corte externo. Ahora voy a aplicar la base del Smokey, un lápiz negro en el inicio del párpado. No lo voy a llevar hasta arriba porque después lo voy a difuminar. No sé si en el video fue un efecto de la luz o si en realidad tenía ese tono morado en el centro del párpado, pero igual a mí me pareció que se veía súper lindo así que lo apliqué con una brocha plana. Voy a aplicar una sombra negra con brillantes con una brocha plana pequeña alrededor del morado. Voy a tomarme mi tiempo porque un movimiento brusco puede manchar todo el párpado. Después difumino el negro con los colores de transición. A veces pueden perder intensidad alguno de los colores, pero siempre puedes pasar a retocar. Y limpio la esquina externa. Para iluminar la esquina interna del ojo voy a utilizar este lápiz plateado de NYX y lo voy a sellar con una sombra del mismo color. Ahora voy a aplicar un delineador en gel en la almidada de agua y lo voy a sellar con una sombra negra. Poco a poco lo voy a bajar hasta el párpado inferior. Con una brocha en lápiz voy a aplicar el primer color de transición en el párpado inferior y voy a difuminar todo junto. Paso dos capas de pestañina para terminar con los ojos. Ahora para seguir con el rostro voy a aplicar corrector en la zona de las ojeras y lo difumino muy bien. Voy a sellar con polvo mate y ahora voy a empezar con el contorno. De mí en el video tenía el rostro súper luminoso, así que voy a empezar con un contorno mate para perfilar mis mejillas y broncear de a poquito. Ahora paso con el bronceador cetinado. Esta cosa es súper pigmentada, así que me toca tener mucho cuidado para no mancharme los cacheticos. Para empezar con el iluminador arranco con uno en crema, aplicándolo antes del rubor se logra un mejor efecto. Pues a mí me gusta más. Luego aplico un rostro cetinado que dé muchos visos. Y con el mismo tono mate de la paleta de contorno limpio el corte externo del contorno. Ahora sí aplico el iluminador en polvo sobre las mejillas, la punta de la nariz, el arco de cupido y la barbilla. Para los labios voy a delinear con el tono natural de NYX. Luego aplico un poco el Megalast Lip Color de Wet n Wild en Don't Stink Pink. ¡Gracias! ¡Gracias! Y termino con un brillo de Wet n Wild en tono natural bronze. ¡Gracias! 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 Y eso ha sido el maquillaje de esta semana. Espero que les haya gustado. Como les dije en el inicio es inspirado, entonces no es exactamente igual. Creo que sería como medio imposible, pero creo que es lo más cercano que lo vi al del video. Toda la lista de productos se las dejo como siempre en la cajita de formación en el orden en el que los utilicé. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Recuerda que tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos. ¡Chao! ¡Gracias!